Bueno, gracias a todo el equipo de Code for Dev, porque en realidad esto es una oportunidad muy grande para nosotros de poder presentar la herramienta y ojalá pues abra puertas para que sea utilizada. Mi nombre es María Pfeiffer, como nos presentó Yesenia y estoy aquí con José Márquez para presentarles esta herramienta que se llama Vía Segura. Está basada en inteligencia artificial y ha sido desarrollada por el Departamento de Infraestructura del BID. Vamos a comenzar con un video que resume muy bien lo que es la herramienta y luego ya entraremos en los detalles. En el mundo, 1,35 millones de personas mueren cada año en siniestros relacionados con la seguridad vial. En América Latina y el Caribe, la dolorosa cifra alcanza los 110.000 muertos por esta misma causa. Estas cifras podrían reducirse usando tecnología que mejore la seguridad vial. Los países de América Latina y el Caribe disponen de una gran extensión de su malla vial. Sin embargo, los recursos para su mantenimiento son escasos. Esto conlleva la necesidad de priorizar los recursos para el oportuno mantenimiento de las vías. Es ahí donde la inteligencia artificial hace más eficiente la intervención de la infraestructura vial. A través de una plataforma tecnológica llamada Vía Segura, desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo junto con IRAP. Vía Segura ayuda a salvar vidas. La aplicación permite el levantamiento automático de los activos de seguridad vial. Detecta y etiqueta los elementos a través de imágenes que pueden utilizarse en la planificación del mantenimiento de las carreteras. La plataforma analiza imágenes de carreteras y determina qué sectores de la vía cumplen con las normas internacionales de seguridad vial. Con esta tecnología, se reduce hasta 39 veces los tiempos de identificación de elementos de seguridad vial y hasta 300 veces los costos de este proceso. La identificación de las medidas requeridas para la mejora de la seguridad de las vías es por lo general un proceso intensivo en cuanto al uso del tiempo y talento humano. Esto hace que sea costoso el proceso de elaboración de planes de intervención. Vía Segura, inteligencia artificial aplicada a la mejora de la seguridad vial. Bueno, como ustedes vieron, las estadísticas no son para nada alentadoras. Tenemos 1.35 millones de muertos al año en el mundo y son alrededor de 40 millones los heridos que dejan estos siniestros de tránsito. Además, es la principal causa de la muerte entre niños y adultos y jóvenes adultos entre los 5 y 29 años de edad. Pero es que los afectados no son solo los pasajeros o los que están conduciendo los vehículos. Los mayores afectados y víctimas son los peatones, los ciclistas y los motociclistas. Yo me imagino que acá todos se imaginan o conocemos cuáles son, digamos, las causas de estos accidentes de tránsito. Hoy vamos a hablar de una en especial y son las fallas que presentan, que presenta la infraestructura vial en términos de seguridad. Entonces, ¿cómo podemos saber, por ejemplo, si un camino, una carretera, una calle es segura o no? Pues su seguridad se mide dependiendo si cumple con ciertos atributos y estándares, como por ejemplo son si la calle tiene una buena iluminación, si tiene aceras, si las ciclorrutas están demarcadas, si los cruces son seguros y, por ejemplo, si el pavimento está en buen estado. Son diferentes atributos y cuando hacemos la evaluación de estos atributos podemos definir si la vía es segura o no. Bueno, nos pusimos a pensar en el BID y con todo el equipo cómo podíamos hacer para mejorar la seguridad vial haciendo el uso de tecnologías. Entonces, fue cuando nos hicimos una alianza con IRAP, que es una institución internacional que tiene un programa súper bueno que mide la seguridad de las vías y, pues, ellos han definido ciertos estándares. Entonces, con ellos diseñamos esta herramienta que se llama vía segura y lo que hace es automatizar el proceso de etiquetado de imágenes. ¿Qué quiere decir eso? Vía segura lo que permite es que con las imágenes de las carreteras la inteligencia artificial pueda decir si son o no seguras. Y ahora, entonces, José les va a mostrar, digamos, los detalles de la tecnología que utiliza la herramienta. Bueno, muchas gracias por esa introducción, María. A continuación les voy a comentar un poco de qué trata este sistema. Entonces, nuestro sistema es un conjunto de paquetes que incluyen unos modelos y la forma en que funcionan nuestros modelos permite recibir imágenes de las vías y utilizando aprendizaje profundo y visión por computadora, logramos detectar elementos de seguridad vial. Los elementos detectados y el proceso general de procesamiento se realiza siguiendo el estándar de IRAP, que, como decía, consiste en detectar atributos y construir una calificación basada en esos atributos. En este estándar se coloca una etiqueta cada 100 metros, analizando imágenes cada 20 metros, de forma que colocamos una etiqueta cada 5 imágenes, porque nuestro sistema está construido para procesar las imágenes de la misma forma. Para este procesamiento se utilizan modelos que conforman el estado del arte de la inteligencia artificial, como redes LSTM y convolucionales en una dimensión, en conjunto con modelos ya pre-entrenados como BGG16 o Inception, que es un modelo creado por Google. Para la construcción de estos modelos utilizamos aproximadamente 3.500 kilómetros de vías ya etiquetadas, siguiendo los estándares de IRAP. A continuación les voy a comentar un poco sobre la estructura de nuestros modelos. Ellos están construidos en dos etapas, donde codificamos las imágenes de forma individual, utilizando como base BGG16 o Inception 3, que es una de las últimas versiones del modelo desarrollado por Google, donde luego las procesamos de manera secuencial, como si se tratara de un vídeo. Utilizamos una capa LSTM o una convolucional en una dimensión, dependiendo del caso, y esto nos permite transformar toda esta información a una simple output de salida que nos determina si existe o no algún elemento de seguridad vial, como el delineado o la presencia de iluminación en la calle. Para cada una de las características se trabaja de la misma forma, y así obtenemos cada uno de los 17 atributos que se necesitan para obtener la calificación global. Uno de los problemas más grandes es cómo hacer que estos modelos y este sistema esté disponible para todo y que sea fácil de implementar. Para hacerlo de esa forma, creamos una librería que se encarga de cargar todos los modelos y hacer todo el procesamiento. Es una librería en Python que puede ser desplegada en cualquier plataforma, ya sea nube, en la web o en tecnología móvil. Además, está disponible en GitHub y en el repositorio de PIP, por lo que se puede instalar de manera sencilla. Los artefactos, los elementos que se necesitan para ejecutar los modelos, se encuentran dentro de la infraestructura del banco, por lo que se pueden descargar comunicándose con nosotros, donde les proveemos un enlace firmado electrónicamente que se inyecta dentro de la librería y permite realizar la descarga. Al realizar diferentes pruebas, logramos verificar su compatibilidad con sistemas que cuentan o no con GPU o con tarjetas gráficas, por lo que verificamos que es compatible con la mayoría de las composiciones de hardware. Es capaz de recibir las imágenes para procesarlas y internamente se encarga de armar los grupos y hacer el procesamiento correcto. Y como decía previamente, es altamente escalable, dado que está diseñado para trabajar bajo el esquema cliente-servidor. De esta forma, se puede aumentar la capacidad de procesamiento al escalar todo el sistema de forma horizontal. Es decir, pueden colocar más servidores para aumentar la velocidad o la capacidad de procesamiento o el volumen de procesamiento. Sin embargo, dado que es una librería, esta escalabilidad debe ir acompañada a un software que sea capaz de procesar, de hacer el procesamiento de esa forma. Dado que simplemente nosotros probemos la librería, el resto del software para las aplicaciones específicas debe ir pensado para trabajar de esa misma forma. A continuación les voy a mostrar un pequeño ejemplo del sistema, de cómo funciona el sistema. Este es un software que diseñamos simplemente para hacer pruebas, no está hecho por hacer un software final. Y vamos a mirar algunos de los resultados colocándole algunas imágenes de ejemplo. Por ejemplo, si les coloco este grupo de imágenes, el sistema internamente va a empezar a leerla y nos va a dar información relevante sobre la seguridad vial en esta sección de la carretera. Por ejemplo, nos muestra que la delineación está adecuada, que el estado de la separación de canales, efectivamente hay una separación entre los canales y que hay luz en la calle presente. Entonces, se pueden detectar que todos estos elementos están presentes. Si colocamos otro grupo de imágenes, vamos a observar cómo la herramienta es capaz de procesarlo utilizando como backend la librería diseñada. Por ejemplo, en este caso nos muestra que la delineación está adecuada, que no nos encontramos ante una ruta que tiene separación de canales o diferentes vías para canales separados y que no tiene iluminación en la calle. Y si colocamos un ejemplo más, vamos a poder verificar también que el sistema también hace todo el procesamiento por dentro y nos va a devolver etiquetas sobre lo que ocurre en términos de seguridad vial. Por ejemplo, la delineación está adecuada, la vía se encuentra dividida y tampoco tiene iluminación presente. Entonces, de esta forma es fácil armar un software que se encargue de consumir los elementos. A continuación, vamos a ver algunos de los del impacto que hemos tenido hasta ahora y los voy a dejar con María para que nos cuente un poco sobre eso. Bueno, como digamos, como toda herramienta que automatiza procesos, el impacto más grande es el ahorro en tiempo y estamos ahorrando un 30% del tiempo de horas que nos ayudara. Y también tenemos que ir a las personas que nos ayuden a hacer con Facebook, son las de la información que nos ayudan a hacer con un asombrador de los operadores que tienen que revisar las imágenes y tienen que etiquetarlas. Adicionalmente, pues eso trae una reducción de costos bien interesante. Y otra cosa importante es que la calidad de la información es muy buena porque, digamos, cuando un operador tiene que estar revisando mil fotos o tiene que estar todo el día etiquetando fotos, Eso trae algunos errores humanos y pues el cansancio puede traer, por ejemplo, que deje de ser algo más objetivo y lo convierta en algo muy subjetivo. Entonces, digamos que la información va a ser muy precisa y digamos el impacto más grande es pues ayudar, digamos, a los gobiernos y esperamos que todas las carreteras en América Latina y el Caribe puedan tener esta evaluación y de esta manera mejorar la seguridad vial y salvar, por supuesto, vías. Creo que ahora pasamos a la sesión de preguntas y las van a moderar desde el equipo.